¿Qué es la crisis hídrica? Evidentemente, en vez de estar estable, fueron bajando nuestras reservas. Esto nos pone en alerta, quiere decir, primero que sepa el ciudadano de que la situación se agudizó en cuanto al déficit hídrico. Y en segundo lugar, nos estamos reuniendo con Indumet y con nuestros técnicos, con los ingenieros, los regionales y sobre todo zona metropolitana, la que dice el comunicado, Minas, Nueva Elbecia y San José, a los efectos de, en el día a día, ir tomando medidas. Tú me decías, ¿qué medidas? Bueno, hay un paquete de medidas. Nosotros contamos con camiones cisternas, otros hablan de bajar la presión, otros hablan de cortes programados, pero hablamos, pero todavía, hasta no estar frente al escenario en donde haya que tomar una de esas medidas, tendríamos que evaluar la que se adecua más a esta situación. Ose ya entró en contacto con empresas que embotellan agua por si se agrava el déficit hídrico. Recién estamos tomando, nuestra Gerencia General está tomando contacto con aquellas fábricas de bebidas por si necesitáramos el embotellamiento o no, porque todavía no lo sabemos, de agua para distribuir a la población. Es una de las tantas medidas. Los camiones cisternas que tenemos también van a estar a disposición para aquellos lugares en donde se haga más crítica la situación. Pero por eso digo, hay un sinfín de medidas que es muy difícil determinar hoy. Y nosotros estamos deseando que, como muchas veces INDUMED también se equivoca, esas precipitaciones que ya nos adelantaron que no van a ser lo suficiente, pero por lo menos nos mantengan estables, que ya con eso nos daría un alivio importante.